¡Muy buenas, amigos de TGN! Hoy no podíamos faltar a la cita en el estreno de esta beta de Black Ops 3 para PC. Ya habíamos visto numerosos gameplays de algunos de vosotros y lo cierto es que teníamos cierto miedo al pensar que podría parecerse demasiado al último Call of Duty, Advance Warfare. Personalmente me encontré un híbrido totalmente equilibrado entre aquel juego y los juegos más clásicos. No sé qué os parecerá a vosotros. Bien, lo primero que hice fue mirar la resolución del juego y comprobar que todo estaba más o menos bien. Y es que no sé vosotros, pero yo eso de empezar con mal pie en juego no me gusta nada, así que que todo esté bien y todo ajustadito. Como veis la mayoría de los ajustes estaban a tope, el anti-aliasing también casi a tope, limité los frames a 60 y listos para jugar. Los tipos de partida no habían cambiado mucho desde el inicio de Call of Duty. Tenemos el deathmatch clásico, la dominación, demolición, baja confirmada, punto caliente, captura la bandera y buscar y destruir. Decidí empezar con lo más clásico y ahí ya vamos con la primera partida que yo creo que se jugó en servidores europeos con personas la mayoría de España. Y aquí empezábamos, en EVAC, este mapa que nos permite tener ahí un foso en el centro, ir por las paredes, etc. Lo cierto es que no elegí una clase estándar, sino que cogí una de las personalizadas y no me di cuenta, pero bueno, tampoco me fue tan mal. Ahora veréis. 3, 2, 1 y allá vamos con la primera partida de Black Ops 3 en la beta de PC. No me digáis que no se ve bien, la verdad es que fue uno de los apartados que más destacó nada más empezar el juego. Teniendo en cuenta que además no utilizaba DirectX 12, que por cierto me comentaba Juan, Juan Díaz, que hay bastantes usuarios que están teniendo problemas con ese DirectX en este juego. Y ahí está, ahí lo tenemos, la primera baja de toda la partida. Era mía, así que podemos estar orgullosos de toda la familia TGN de haber hecho una de las primeras muertes de la beta de Black Ops en PC. Y ahí está la segunda muerte, plácida y por la espalda, bastante cruel. Y fue en ese momento cuando me di cuenta y me acordé de vuestros gameplays que en este juego podías caminar por las paredes, algo que me pareció bastante flipada, pero bueno, le da cierto rollo que en otros juegos no lo teníamos. Ups, alguien se ha disparado, pero no le veo, así que a otra cosa. Como digo, gráficamente me ha gustado mucho y la jugabilidad, lo cierto es que para mí ha ganado un puntito extra. Otra muerte y subimos la RK7 de nivel, por aquí primera mancada, bueno, conseguimos cargar, disparo en la cabeza, in extremis, y vamos a ver si encontramos a alguien más por aquí que tienen que estar. Míralo, ahí lo tenemos, lo tenemos. Qué cobarde yendo por la espalda, pero bueno, me lo han devuelto. Ahí va, por mirar justo el marcador, 4-4, vamos. Bueno, no está mal, pasé la primera partida, no está nada mal. Nos traigan por la izquierda, vamos a hacer ahí el lío un rato. Ahí está, ahí lo tenemos. Y vamos a por un poco más, a ver qué nos encontramos por ahí. Esta nos la han robado. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Vamos a darme de vuelta, que aquí está todo el equipo. Y ahí están. Al fondo tenemos un par, uno menos, dos menos. Sí señor, ahí está. El tercero se cae. Me lo han dado. Muy bien. En ese momento fue cuando me dieron el arma de... eso que le das a la Q, si tienes un arma que dispara un rayo, la verdad no sé cómo se llamaba. Y en ese momento no sabía ni que existía. Así que, bueno, no hace falta que me fusiléis en los comentarios. Aquí descubrimos a otro, ahí lo tenemos, ¿no? Mancada, mancada total. Ah, bueno, no hemos podido acabar con él. Bien, perfecto. Pegamos un pequeño salto. Ahí nos han marcado. Y... ahí tenemos a otro. Mancada total, pero con la granada... ahí está. Una muerte menos. Bueno, equilibramos. Vamos a ver si hacemos otra más. Ahí... no. No, me lo han robado. Qué pena. Bueno, vamos a ver. El tejadito este, la verdad, es que daba bastante juego dentro de la ventana. Aquí está el tío que tengo que hacer bien entenderlo. Y... va, me han pillado recargando. Nada. Siguiente. Lo cierto es que lo del doble salto y deslizarse está bastante bien, pero bueno, no es nada nuevo respecto al Advanced Warfare. Sí lo es lo de las paredes, que está bastante bien. A ver si hay esta muerte. Y... al poso. Muy bien. Perfecto. Es lo que tiene este mapa. Como decía, no es ninguna novedad, pero es cierto que ahora el doble salto no es un salto mortal y el deslizarse no es algo continuo durante toda la vida. A ver, granada, granada en la habitación y... uno menos. Perfecto. Eso está bien. Otro que pillamos por la espalda. Bien. Revancha, además. Muy bien. Vamos a hacer alguna muerte más. Aquí tenemos... Mira, el típico listo que se hace el muerto. Ajá. Uno menos. Subimos de nivel. La RK7. Disparo en la cabeza. Mata reyes. Muy bien. Vale. Seguimos por ahí. Como decía, esta casita, la verdad es que da bastante juego. Está muy bien. Anda, mira. Un campero. Se pensaba que no lo iba a ver. Bueno, subimos de clase. Nivel 2. Nos han dado el UAV. Que creo que al final no lo utilizo. Y nada. Aquí tenemos justo el punto de salida. Uno que se pega a un toñón. Mierda, no mando a la muerte. Y... Tenemos uno a la derecha. Tenemos uno al fondo. No podemos. ¡Ah! Me lo han robado. Qué perros. Qué perros. Qué perros. Bueno. Vamos a ver un poquito más por aquí. Explosiones. No me digáis que lo de las luces y el humo... Lo cierto es que se ve de lujo. Yo no sé si lo podéis poner en 1080 y a 60 frames. Bueno. Nos han petado por la derecha. Probamos de nuevo lo de las paredes. Muy curioso. Ah, mira. Se conecta Juan al Steam. Ahí, viciaos. Esto no puede ser. Por la espalda. Se nos va, se nos va. No. Ahí está la baja. Perfecto. Muy bien. Venga. Estamos en la casa. Vale. Vamos a andar por detrás. Mala cosa. Y ahí tenemos a otro. Mancada. Vea. Perfecto. Revancha, además. Seguimos. Bueno. Uno más por aquí. Tío volando. Volando voy. Muy bien. Un amor de más. Y termina la partida. Hemos ganado 75-51. No está mal. No está mal. He quedado tercero. 1800 puntos. Bastante cerquita del segundo. Y hombre, para ser la primera partida yo creo que no está nada mal, ¿no? Llevo bastante tiempo sin jugar en Call of Duty. Y en ese momento fue cuando dije, bueno, ha empezado todo muy bien. Voy a echarme una segunda partida. Y ciertamente creo que hice el mejor inicio de toda mi vida. Seguramente el mejor que voy a hacer jamás. pero el resto de la partida creo que me confié y aquello fue muy mal. Así que, bueno, os dejo solo el inicio para que veáis. Este era otro mapa. Fui a lo Rambo. A muerte. Por el centro. Y esperando que hubiese alguien por aquí. No había nadie. Uno que colgaba. Me lo cargo. Voy a ir a la base. Pero digo, bueno, vamos a esperar. En ese momento miré. Lanzo la granada. Y uno, dos, tres. ¡Bum! Los tres muertos. Y el que venía por aquí de regalo. Uno más. Pero bueno, ahí acababa la racha. Ya llegábamos a la base y estaban un poco encabronados. El resto de la partida fue un poco fiasco. Ni yo ni mi equipo pudimos hacer gran cosa, pero bueno. Así fue como terminó la partida. 37 a 75. Una soberana paliza. Pero me quedo contento con ese tercer puesto y con lo bueno que es este Call of Duty, ¿no os parece? Hebrard. 37 a 65. 38 걸� recall. 39. 40. 40. 41. 40.